El cielo ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tu compás el carmín y el poder de robor que tiembla en tus mejillas. Y ojeras con verdín, para estar de amor, tu máscara de arcilla. Tu, que tímida y fatal, te arreglas el dolor, después de solastar. Saberás cómo te amé, un día despertar, sin fe ni maquillaje. Ya lista para el viaje, que desciende hasta el color. Tu opinas, mentiras, que son mentiras con virtud, tu amor y tu bondad. Y al fin tu juventud, mentiras, te maquillaste el corazón, mentiras sin piedad. El castigo, mentiras, que son mentiras. Y al fin tu juventud, mentiras sin piedad. 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 Gracias.